Yo voy a tomar asiento atrás, por favor, a la pluma cámara del centro, es toda tuya, escuchamos. A Mariana Elwin. Yo quiero que se conozca la realidad de los colegios y que se reconozca el esfuerzo que hacen los profesores que no es reconocido. Y tengo rabia por eso. Bien, aplausos por favor, porque se atrevió.